Hola, soy Ivana Lazarte, directora de Modernización y Estadísticas del Municipio de Generarla, Madrid. En la oportunidad vengo a contarte que estoy a cargo de la coordinación del Censo Nacional 2022 en nuestro distrito. Volver a conocer sobre nosotros, reconocernos. Este año llega el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la Argentina para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. Censo 2022 El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la República Argentina es una estadística que está coordinada por el Instituto Nacional de Estadístico y de Censos, INDEC, según la ley 17.622. Por primera vez en la historia de nuestro país, este censo va a ser bimodal, es decir, va a tener una parte digital, un censo digital y un censo presencial o de barrido como tradicionalmente lo conocemos. El censo digital se realizará a partir del 16 de marzo hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana. Se podrá completar desde cualquier dispositivo digital con conexión a internet a través de los siguientes pasos. Primero vas a ingresar a censo.gob.ar. Después vas a seleccionar el botón Censo Digital ubicado en el margen superior derecho de la pantalla. Luego, seguir las instrucciones para generar el código único de vivienda. Luego, accederás al cuestionario digital para responder las preguntas por todas las personas que integran el hogar. Finalmente, guardás el comprobante del censo digital para el miércoles 18 de mayo, el día en que el censista visite tu domicilio. El censo presencial será el día 18 de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. El censista visitará tu domicilio, solicitará el comprobante digital en caso de que lo hayas realizado por este medio, o bien, si no lo hiciste de esta forma, van a pedir que accedas al cuestionario de manera presencial. Una de las novedades de este censo es que es un censo de derecho. Quiere decir que se va a contabilizar a las personas según su lugar de residencia habitual, es decir, donde residen la mayor cantidad de días en la semana. A diferencia de censos anteriores, que eran censos de hecho, se contabilizaba el lugar donde residía la persona 24 horas previo al censo. Llega el censo 2022, llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos, por donde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une, reconocernos por acá, por allá, por ella, por él. Reconocernos por vos, reconocernos. Llega el censo 2022, para saber cuánto somos, cómo somos y cómo vivimos. Censo 2022. El cuestionario censal tiene 61 preguntas. A diferencia del censo 2010, se trata de un único cuestionario que va a responder toda la población argentina. ¿Qué cambios se introducen en el nuevo cuestionario? Sexo e identidad de género. Se preguntará a todas las personas el sexo registrado al nacer y cómo se consideran o auto perciben. Autorreconocimiento indígena u originario. Autorreconocimiento afrodescendiente o de antepasados negros u africanos. Se relevará si en los hogares hay personas con dificultades para caminar o subir escaleras. Recordar o concentrarse. Comunicarse. Entender o ser entendidas por otras personas. Oír, aún con el uso de audífonos. Ver, aún con anteojos. Y comer, bañarse o vestirse solas. ¿Cuál es el objetivo del censo? Es poder contar a todas las personas los hogares y las viviendas del territorio nacional en un determinado momento. A partir de estos resultados se podrá conocer las características principales demográficas y socioeconómicas de todas las personas y sus condiciones habitacionales. Es importante que sepas que los datos del censo corresponden a secreto estadístico. Los datos son confidenciales y están avalados en la ley 17.622. Tus datos no pueden ser utilizados para ningún otro fin que no sea el del censo. Los datos no pueden ser utilizados para ningún otro fin que no sea el del censo.